Tío Félix sufre y sufre y hágase para atrás tío Félix, ¿no? Aquel no quiere pues, ponerte de ahí Voy por una cerveza creo y mientras tú te tardas aquí 10 horas Está grande este güey, está grande Te queda experiencia, experiencia Tío Manuel, ¿qué trae otro? Tiempo compartido Compadre, por acá, en serio Pase para acá Yo reventé la cuerda Yo trae un igual, reventé la cuerda Yo la reventé Píralo aquí Pero de este lado, pásate de este lado Vente Sí, échale porras ¿Ya viste cómo se hace un güey? Sí, no, pues está Conví todo a trabajar, porque yo no lo he gastado En los videos que veo en la computadora Ya vas dos minutos y no más no avanzas nada, ¿eh, Feliciano? Agáchate, Manuel Para acá, para acá Papi, para allá Para afuera, papi Para afuera Para afuera Córrele Córrele Al otro lado, Manuelito ¿Ya cayó? Aguas, aguas, aguas Métete, Feli Puro trabajo en equipo ¿Qué? ¿Ya no puedes o qué? ¿Ya no puedes? ¿Tienes una cabeza? Sí, sí, sí ¡Es una cabeza, cabrón! Sí Hasta que lo vio trabajar Después de 39 años ¿Ese era? ¿Barrilete? Otro que tiende Un barrilete Porque no, no me salas con el barrilete No, sí tiró uno fuerte y... Ahí va, papi Ahí va, papi La marea está alta Feliciano cansado Ya se anda rajando Sí, cómo no? Feliciano triunfando ¿Eh? ¿Sí? Papi Hace para atrás Parece ser que es Jurel No lo vemos Vemos a tío Feli sufriendo nuevamente ¿Eh? Ahí está Me lo va a traer ¿No lo llevamos, cabrón? ¿No lo llevamos, cabrón? ¿Tú no lo quieres comer? ¿Te ayudo? ¿O no? No Ya, bien Está grande Está grande 6 kilos Feliciano ¡Guanual! Agárralo, cabrón Agárralo Agárralo de aquí No, qué chiste tiene el video No le gusta agarrar pescados a este amigo Pero Vale la pena Felicidades